de la zona 1. Bajo extremas medidas ya de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil, se cierra el área y se procede específicamente a la captura de estos individuos. Acá está específicamente el momento exacto donde después del asesinato, bueno, el ataque, porque aún está herido de gravedad y lo llevaron a un hospital, después de este ataque donde resultó gravemente herido esta persona, pues estas presuntas o presuntos sicarios ingresan, se van atrincharando en este lugar, se da aviso por parte de algunos vecinos del lugar, la policía llega a esta área y empiezan a sacar de este negocio a varias personas posiblemente involucradas en un tiroteo, que sería el de la 6ª avenida A de la zona 1. Se informa que tres hombres se niegan a salir y están rodeados. El hombre herido de bala fue trasladado al hospital General San Juan de Dios en estado delicado a la emergencia de este hospital. Agradecemos a Amílcar Montejo habernos trasladado la información inmediatamente. Este es el momento exacto donde se cierra toda la 6ª avenida y se procede por medio de estos agentes de seguridad de la Policía Nacional Civil y acá es donde neutralizan a uno, pero tres más se mantienen directamente dentro del lugar. Estamos hablando específicamente de cuatro personas, cuatro presuntos involucrados en esto. Uno que ha sido capturado, tres más que serían a salir de un negocio. Ellos habrían estado involucrados, según testigos, se presume, en el ataque que dejó a este hombre gravemente herido en el ingreso de un hotel de esta misma avenida, la 6ª avenida de la zona 1. Se presume que sí trasladaron una unidad de grado cero, pero por supuesto no lo tenemos. ¡Suscríbete al canal!